Nuevamente en Radio Nacional para todo el país, seguimos conversando con los artistas más destacados de nuestro país. En este caso vamos a estar con Aurelio Macchi, que quizás sea el decano de los escultores argentinos. Aurelio Macchi es considerado por sus colegas, mejor dicho, por sus discípulos, como un escultor de culto. Quizás no tiene la exposición pública que debiera tener, porque Aurelio Macchi está más concentrado en sus trabajos cotidianos, no aparece en los medios de comunicación, como a lo mejor otras figuras que tienen mayor exposición pública y a lo mejor menos obra. En el caso de Macchi ha sido elegido por numerosos colegas, numerosos escultores, me han hablado, tenés que verlo a Aurelio Macchi, tenés que visitarlo porque es uno de los escultores más importantes de la Argentina. Y aquí estamos en su estudio, hablando justamente de arte y hablando sobre los temas que interesan a los oyentes de Radio Nacional. Bienvenido a Radio Nacional para todo el país, Aurelio Macchi. Y queríamos preguntarle, ¿dónde se puede ver su obra ahora? ¿Hay un lugar donde esté expuesta? ¿Está preparando una exposición? Estoy preparando una exposición, o sea, cada determinado tiempo yo hago una exposición, por lo general en una galería del centro. Mis obras, no digo todas, pero la gran cantidad está un poco en manos ya de particulares.